Cerca de dos años, Ediles de la Comuna 4 y la Presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Buenavista Primera Etapa estuvieron gestionando ante la Autoridad de Tránsito reductores de velocidad que fueran instalados a la entrada del sector con el fin de proteger a sus habitantes por las velocidades que conductores y motociclistas manejaban en la zona. En vista de que nos arreglaron la vía, los carros y las motos estaban pasando a mucha velocidad. Entonces hay niños que transitan por acá, adultos mayores y se han visto, en la misma comunidad se ha visto atropellada por las motos a las cuales no merman la velocidad al pasar. Entonces los mismos habitantes solicitaron unos reductores al cual se les pasó ese oficio a tránsito y ellos vinieron en dinero, hicieron la visita técnica y se dieron cuenta de que realmente era necesario esto. Tras una semana de ser instalados, los reductores de velocidad amanecieron este jueves dañados por lo que su Presidente de Junta de Acción Comunal recuerda que fueron puestos allí por ser una zona deportiva y escolar además de ser concurrida por la comunidad. Terminaron de colocar el martes, el lunes y martes los terminaron de instalar y ya hoy amanecieron en el estado en que están. Pues no sabemos porque el día que los estaban colocando el de la bajada hubieron unas personas que llegaron y los dañaron, entonces tuvieron que volverlos al martes a hacer nuevamente y a hacer el de allá arriba. Entonces hoy estamos viendo de que los están dañados, aparecieron dañados, amanecieron dañados, anoche estaban bien, unos vecinos que pasaron tipo 5 de la mañana, dijeron que estaban en buen estado cuando ellos pasaron. Cecilia Moreno, Edil de la Comuna 4, pide a la comunidad que respete estos reductores de velocidad ya que permite la protección de niños, niñas, personas de la tercera edad y comunidad en general, ya que según comentó se han registrado accidentes que incluso ya dejó una víctima mortal. Incluso hubo un muerto aquí, aquí mismo en Buenavista hubo un muerto, un señor que atropellaron, duró 15 días en UCI y pues me cuenta un amigo de que el señor falleció debido a ese trauma que le ocasionaron en el accidente. Entonces es algo que bueno, lo que pasa es que nos falta esculturizarnos, de ver de que pues está en eso, se hicieron estos resaltos, no más es que nos entendamos de que verdaderamente tenemos que bajar un poco la velocidad. Algunos de los habitantes del barrio Buenavista han mostrado la inconformidad con la instalación de estos reductores de velocidad, por lo que sus líderes esperan que puedan ser respetados.